Tocando el cielo con las palmas de las manos Con las yemas de unos dedos desgastados Sin nada que perder, ni queriendo tener Nada que ver, nada que ver con esos pavos, ¿no? Y nos quedamos como estábamos Llenos de amor por párrafos, no de brazos cruzados Buscando entre cubetas mensajes cifrados Aquí desnudamos el ritmo, no lo disfrazamos Black Velvet, visiono dimensiones Tendones castigados por acelerones Pulmones compitiendo marazones Para ti los estadios, para mí los pabellones Chicos de barrio, Zaragoza, cabezones Sin pararse a pensar en las condiciones De tiempo y espacio me sobran nociones Divido en porciones lo que hace la que comes Como el olor a ese recuerdo que te viene a la cabeza Y tienes su banda sonora Son luces de bohemia, ni poemas, ni academia Sufrimos la epidemia y ahora quién nos cura Crecimos aprendiendo a levantarnos A no mirar el balón, ni dar un paso en falso Ganando el pulso, al miedo al fracaso Cogiendo impulso, soltando mierda en el micrófono Desde que descubrimos esta droga primo Sin forzar la maquinaria desde el día uno Sabiendo a lo que vamos, de lo que venimos Tus promesas se dispersan como el humo Sabes que no puedo dejar de pensar en ello Ni un segundo porque soy un puto enfermo Sabes que no puedo dejar de mover el cuello Si me ponen ritmo suelto terciopelo 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 Tudo es mihale Y me ponen La niggas El El Se Son Son ¡Suscríbete al canal!